¡Suscríbete al canal! 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 El jugador protesta y el árbitro da el tiro. Se eleva el pase y es bueno. Corre esperando recibir la pelota. ¡Excelente el arquero! Su carrera es sin balón. Los defensivos necesitan hacer presencia. Oportunidad de gol con ese tiro. La manda bombeada. Tiro que sale a las manos del portero. Se desmarca sin balón. La defensa terminó con el peligro. Ricardo, ya llevamos muchos años llevándonos grandes partidos de fútbol. ¿Qué te parece? Y nos da muchísimo gusto aparte que nos acompañe en el día de hoy. Qué bien la recuperó. Buena entrada. Gran oportunidad se presentó. Avanza bien. Le pegó tremendo. Metió gol en su primer tiro. Juego tremendamente disputado. ¿Quién lo va a ganar? Desviado. Qué bien le pegó. El jugador la cabecea. Qué vuelo del arquero. Parece. Movimiento sin pelota. Qué bonito. Hermosa acción. Rebota en el poste y sale. Es el silbatazo final. Pero ganar siempre es importante, Ricardo. Pero ganar de esa manera. Haciendo nulificar a la ofensiva contraria me parece que es muy positivo. Es importantísimo siempre ganar, Enrique. Pero cuando no.